Diversos grupos de apoyo a Marcelo Ebrard entre ciudadanos y reconocidos políticos en Quindana Roo se reunieron en Cancún este lunes 6 de febrero para respaldar el interés del actual secretario de Relaciones Exteriores de México como aspirante a la presidencia de la República para la sucesión del 2024. La estructura llamada Marcelo Va tiene el apoyo de referentes políticos de la entidad como el diputado Julián Ricalde Magaña, el fundador del movimiento progresista Anton Bojorquez, así como por el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, aunque también se sumaron dirigentes sociales del sur, así como diputados locales. Al respecto, Jorge Aguilar Osorio señaló que este día de azueto acudió como ciudadano porque se siente identificado con el actuar de Marcelo Ebrard, por eso se sumó a esta estructura, aunque dejó en claro que no hay alguna indiferencia con otros aspirantes que estén en el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Como ciudadano también te puedo decir que en lo personal me identifico mucho con el tema de Marcelo, sin embargo, como lo hemos dicho también desde el principio, nosotros no venimos a dinamitar o a guerrear con ningún otro candidato que esté dentro del mismo proyecto de la Cuarta Transformación. Comentó que en la reunión hubo muchas autoridades, así como ciudadanos, que están seguros que Marcelo Ebrard pudiera ser la mejor opción para continuar con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos nosotros a jalar con quien quede, pero bueno, estamos empujando por Marcelo, creemos que es la mejor opción, hay un buen número de autoridades, como ya lo vieron, de gente que nos ha estado permanentemente dentro de la izquierda y creemos que es la ruta que debe continuar esta Cuarta Transformación. El objetivo de las agrupaciones que son a nivel nacional es presentar la estructura para difundir la imagen, trabajo y trayectoria de años de Marcelo Ebrard, aunque aseguran que no se trata de actos anticipados de campaña. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol.